Dice like a version, ¿no? Con F, like a version. Tienes razón Fabián, es que yo con tal de no darte la razón me invento cualquier cosa. Es cierto, es novedad absoluta, es uno de los temas del álbum de Madhouse, eso sí, que ya está a la venta en todo el mundo menos en España, o sí está en España ya a la venta. No, no está a la venta todavía. Todavía no, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 Hace algunos días, alguien me dijo, este tema está muy bien. Luego lo escuché por primera vez y pensé, hombre, sí, tiene una melodía bonita, pero poco a poco va entrando en tus entrañas y se apodera de ti la melodía del Fly Me To The Moon. Tokio, quieto pussy, acabo de cargarme la voz de la chica, pero bueno, también me lo dejáis pasar, ¿verdad? Estamos de vacaciones y lo de cuadrar los discos queda para otros meses del año. Número 50 esta semana, empezamos el repaso de la lista oficial, Technics Top 50, Trends, Progressive y Tecno, desde Technics en Máxima FM. Número 50 esta semana, empezamos el repaso de la lista oficial, ¿verdad? Número 50 esta semana, empezamos el repaso de la lista oficial, ¿verdad? Número 55 esta semana, empezamos el repaso de la lista oficial,urunos llamamos el repaso de la lista oficial, ¿verdad? Número 51 esta semana, empezamos el repaso de la lista oficial, ¿verdad? Número 위해서 el repaso, siquiera se aproxima telefonía, seguramente se aproxima la olika newspapers a través de la lista oficial. ¡Gracias por ver! 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 Ahí está. Es Scream, Scream, perdón. El 21, 5 a.m., Make Up Your Mind. El 20 es para Kate Ryan y el... Dice Today Cat o algo así, que no sé qué significa. Pero lo que sí conoce, seguro, es el título del tema. Desenchante. Écute y repete. ¡Gracias! 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 Espera, ahora! ¡Gracias! La broma de siempre, claro. Seguimos al repaso de la lista. El Desenchante de Kate Ryan ocupa el puesto número 20. En el 19 tenemos esta semana Dance Nation, Dance. En el 18, Joy Kitty Conte y Joy Don't Stop. En el 17, DJ Dean. Balanation 2. En el 16, Dave 202. Time Machine. En el puesto 15, Tatana con el words. En el 14, Jacko y Julius MC. Con un temazo llamado Wonderful. En el 13, Charisse Nightmare En el 12, Malik's Echoes of Lyra O como quieras llamarlo En el 11, Vincent Moore Flotation 2002 Y en el puesto número 10 El tiesto, ahí está Aplausos, aplausos, aplausos Espérate un momento Ya están ahí Aplausos 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 Dame tiempo, dame tiempo Fabián, dame tiempo Menos de 30 segundos Para que acabe este tema O al menos la muestra que hemos puesto Para recordarte que está en la lista Y esta semana en el puesto número 10 DJ Tiesto con diéresis En la E, Lethal Industry En el 9, Viva Heart and Soul En el 8, Silvio Zambrotti En el 7, Donkey Station En el 6, Mauro Picotto En el 5, Noice No, no sé Stay with me En el 4, Aria Dusmond En el 3, Ferricorstenfong Y en el número 2, Milking Sleepwalker Llegamos al número 1 de la lista del programa Tecnic Top 50 Trends Progressive Tecno Limite 5 No Reason Es amigo tuyo, ¿no? Chumi Chumillas El Chumillas es amigo tuyo Se nota, ¿eh? Sí, sí, sí Es amigo de manualidades Número 1 You saw my heart When the smile reached my eyes You saw my heart Where does this have to be? I wait in a prison I wait in a prison A prison of love Can't find my feelings I'm fading away No time to go I want you to stay There is no reason To touch my soul No reason to hurt my feelings No reason To let me go Cause I need you by my side But why does this have to be a place to travel so fast? Only you and me Living in eternity There is no reason To touch my soul No reason to hurt my feelings No reason to let me go Because I need you by my side Getting no reason Bueno, llegó ese momento Hemos preferido que Estéis ya preparados a los platos Dani, fiesta luego Cuando termine la sesión Nos dirá algo Le preguntaremos algo ahora Solamente un Eh, eh, hola Eh, hola, hola Eh, para que veáis que está aquí Para que os deis cuenta De que no mentimos Y lanzamos el primer Vinilo de la sesión La música Cala, cala, cala Cala, cala, cala La música 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias por ver! 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 Beat the Silence ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Gigi de Agostino Remix ¡Hasta pronto! 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 Todos los estilos viviendo en perfecta armonía Te vas a sorprender de lo que se puede llegar a mezclar Tecno con haos, con un poco de progresivo Incluso temas de presencia en triunfo No he hecho nada ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te resistas! Dejate llevar por el ritmo ¡por el sonido! ¡por su magia! TREKMIS Irresistible TREKMIS 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video